Hola que tal a todos y buenos días o buenas noches dependiendo a la hora que revisen el vídeo. El día de hoy vamos a concentrarnos en la implementación de uno de los algoritmos clásicos de resolución de problemas en ciencias de la computación y es el algoritmo backtracking. Bueno, existe una cierta familia de problemas en las cuales hemos discutido con anterioridad que son los constraint satisfaction problems que tienen algunas características tal y como yo lo tengo en los slides y que tenemos que tomar muy en cuenta el día de hoy al momento de implementar el algoritmo. Primero que todo, los constraint satisfaction problems son problemas de asignación de variables, donde cada una de estas variables puede tomar valores dentro de un dominio finito o en otras palabras puede tener valores discretos. Y el ejemplo clásico que se encuentra en los libros de inteligencia artificial es el coloreado de áreas o el sombreado de áreas, donde la restricción suele ser que dos áreas adyacentes, como por ejemplo Northern Territories y Queensland, no pueden tener el mismo valor. Entonces, en problemas de este tipo, nosotros podemos suponer que existe un dominio finito en el cual tenemos los colores azul, verde y rojo y este dominio a su vez tiene que ser asignado de tal forma que valores en áreas adyacentes cumplan con una restricción. Y esta restricción es que no se tengan los mismos valores y que se respete el dominio. Acá por ejemplo, he coloreado de tal forma que no hay dos áreas adyacentes que presenten el mismo valor. Ahora bien, cuando nosotros expresamos entonces el algoritmo de resolución de problemas, podemos simplificarlo hacia un grafo. Y el grafo es una representación de variables con su correspondiente dominio finito, pero también la restricción. Entonces, en la gráfica que actualmente tengo en pantalla, existen una cantidad N de variables que pueden tomar valores en el dominio. Y si existe una restricción que involucre a dos variables, por ejemplo, que WA no puede ser igual a NT, que WA no puede ser igual a SA, a eso se le conoce como una restricción binaria. Y la mayoría de CSP se puede simplificar para que una restricción high order que involucre más de dos variables, se pueda expresar en un formato de variables binarias. Entonces, un grafo como el que yo tengo presentado en pantalla, implica que los valores de las zonas adyacentes no pueden ser el mismo. Ahora bien, ¿cómo se implementa esto en código? Para implementar la búsqueda como tal, o el problema de búsqueda que nos puede llevar al coloreado o a la asignación de valores a las variables, existe una variante del algoritmo DFS original, conocido como el algoritmo backtracking. ¿Cuál es la idea de backtracking? Primero que todo, backtracking es un algoritmo que resuelve un constraint satisfaction problem, entendiendo el CSP como la suma de variables, dominios y restricciones. Y el CSP ya va a dar como resultado, lo que se conoce como una asignación. Esos son los cuatro elementos principales de este algoritmo. Segundo, es un algoritmo recursivo, lo que implica que en su primera invocación, yo puedo arrancar el algoritmo con el problema, y de forma recursiva, implementa una asignación vacía, y el CSP planteado como tal. Se llama a la función recursiva, en la cual se recibe assignment, como la asignación parcial o final, y el CSP. Y su condición de escape, es entonces que si la asignación es completa, siendo completo un criterio que se cumplen a asignación en todas las variables, y b todas las restricciones, retorno la respuesta. Pero, si todavía no se ha dado una asignación total, entonces empiezo a considerar una a una las variables, o en otras palabras, selecciono a una de las variables que todavía no estén asignadas dentro del CSP. Una vez selecciono la variable pivot, entonces lo que me corresponde, es ejecutar un ciclo for, en el cual yo recorro a todos los valores, en el dominio de la variable, para asignar, y una vez que realizo la asignación, comprobar si el valor es consistente, con todos los valores que previamente han sido asignados. Y si es compatible, lo que implica que la asignación aumentó, Backtrack vuelve a entrar, o vuelve a invocarse, para nuevamente llevar el problema, junto con la asignación parcial, y para cada variable que yo estoy asignando, por ejemplo en el mapa de Australia, recorrer manualmente el dominio. Entonces es una implementación recursiva, que va explorando hacia abajo las posibles asignaciones, y de paso, con cada nueva asignación, se chequea que la misma sea compatible, con las restricciones que han sido establecidos con el problema. Ahora bien, el día de hoy entonces, vamos a realizar una implementación clásica, del algoritmo de Backtracking, utilizando Java como lenguaje de programación, y nuestro objetivo final, es crear un agente inteligente, que pueda colorear todas las áreas, en compatibilidad con una restricción. Entonces cambio pantalla, y comenzamos con la programación. Para empezar con este proyecto, entonces yo debería iniciar con un proyecto limpio, utilizando Java, para esto vamos a utilizar nuevamente una terminal, y dentro de mi terminal, voy a crear un proyecto. Este proyecto, entonces, lo vamos a crear, utilizando el arquetipo QuickStack. Esto lo pueden hacer desde cualquier IDE, pero yo tradicionalmente lo hago en línea de comandos, porque se me hace más fácil. Entonces genero, a partir de un arquetipo, específicamente, el arquetipo del grupo org.pacho.maven.archetypes, que es el arquetipo QuickStart, que es el que me sirve para generar proyectos limpios, dentro de ya. Entonces yo quiero el arquetipo Maven Archetype QuickStart. Y comenzamos entonces con la generación. Esto se conecta a Maven Central, y verifica cuáles son las potenciales versiones del algoritmo, perdón, del arquetipo QuickStart. Entonces, me pide algunos datos. Este va a ser gt.edu.url. El artefacto va a ser Constraint Satisfaction Problems. La versión 1.0 está bien. El paquete está bien. Y estamos listos con un nuevo proyecto denominado ccp. El cual entonces puedo abrir dentro de un id, para que sea reconocido que en este caso voy a utilizar IntelliID. Entonces, mientras esto está siendo procesado por el id, voy a pasar a pantalla completa. Realizo algunos ajustes en el arquetipo. Paso de Java 7 a Java 11. Y vamos a eliminar el control total del proceso de plugins, para que utilice los plugins predeterminados. Pareciera que todo está bien. Entonces, procedo con la asignación. De forma rápida quito el test, que no me va a servir el día de hoy. Y ejecuto, a ver si todo está bien. Me dice, hola mundo, mi programa está listo. Ok. Entonces, este proyecto me va a servir de base para la implementación que realizaremos el día de hoy. Bueno, primero que todo, para esta oportunidad, yo voy a implementar un algoritmo genérico. O perdón, una solución genérica. Lo que implica que diferentes problemas tienen que ser compatibles con la interfaz del ccp. Entendiendo la interfaz como constraint o limitantes, más variables, más una configuración de las restricciones. Entonces, lo primero que yo debería de representar son las restricciones, el punto central de los ccps. Entonces, vamos a crear una clase denominada constraint. Como yo quiero obligar a que distintos problemas provean su propio formato de constraints, como primer paso, lo declaro como una clase abstracta, lo que implica que no se puede implementar directamente. Y voy a trabajar sobre los genéricos, los tipos de datos de las variables y los tipos de datos del dominio. No especifico en particular y puedo soportar cualquier tipo de dato que sea compatible con objetos. Entonces, primero que nada, una constraint o limitante implica que voy a tener un listado de variables que van a estar involucradas dentro del constraint. De momento, ni siquiera sé si el constraint va a ser un área o binario, solo sé que hay un conjunto de variables en las cuales voy a aplicar las restricciones. Podría entonces crear un constructor en el cual yo recibo un listado de variables y posteriormente realizo la asignación. y además de esto, sería interesante que en cualquier momento yo pueda chequear de acuerdo a la lógica específica del problema si el constraint ha sido satisfecho. Con lo que yo puedo entonces declarar que cualquier implementación del constraint está obligado a proveer una implementación concreta que combine la variable con son dominio denominando esto una asignación vamos a importar y que sea abstracto para que el implementador concreto provea qué o cómo se está cumpliendo la restricción. Entonces, noten que la clase abstracta no es más que una interfaz que puede tener sus propias instancias a través de constructores. La alternativa hubiera sido por ejemplo que nosotros implementemos un default method pero para mí cualquier constraint independientemente que sea un área binaria o high order implica siempre un conjunto de variables que van a ser parte de la limitante y en cualquier momento yo quisiera que pueda comprobarse que la constraint continúe siendo satisfecha o en otras palabras tenga un método satisfied que al recibir un assignment o sea una asignación combinando variables y dominios se pueda comprobar. Este es el contrato o la implementación abstracta del constraint. Lo que me correspondería entonces es implementar un algoritmo genérico o realizar una implementación genérica de mi CSP que trabaje sobre las constraints. Para esto entonces creamos una segunda clase y esta clase le vamos a denominar CSP De nuevo el problema como tal se expresa en relación a sus variables y los dominios de estas variables y lo más importante así como lo expresamos en el algoritmo el algoritmo de backtracking requiere llevar control de variables dominios y restricciones por lo tanto dentro de la implementación de mi CSP yo establezco que voy a necesitar variables dominios entendiendo a un dominio como una asignación donde cada variable puede tener compatibilidad con distintos valores para un dominio de y en el caso de las restricciones nuevamente puede haber una restricción para cada variable donde tengamos restricciones o listados de restricciones las cuales trabajan sobre los tipos de datos BID que son tipos de datos abstractos entonces declaramos las restricciones y las restricciones al inicio todavía no han sido configuradas entonces podría implementar esto a través de un hash de nuevo un CSP involucra que tenga listado de variables el control de los dominios donde tengo un listado de posibles valores para una variable en particular y las constraints o limitantes que para cada variable pueden existir conjuntos de limitantes que trabajan siempre sobre los tipos de datos abstractos BID esto que implica que en el momento que yo arranco mi CSP yo podría recibir como primer paso un listado de variables y un listado de dominios para inicializar mi clase e incluso podría tener una versión donde también recibo las limitantes ahora voy a dedicar un método especial a las limitantes o constraints porque eso es lo que más trabajo lleva al momento de plantear el CSP entonces de forma rápida inicializo los valores donde this.variables es igual a variables desde el constructor y this.domains es igual a los dominios que se inyectan a través del constructor que es lo que me queda preconfigurar las variables para que respeten los constraints en otras palabras debo de prefabricar el listado de constraints como vacío de acuerdo a cada una de las variables que yo recibo entonces vamos a escribirlo a través de un for each y al recibir el listado de variables de yo entonces con un hash map de constraints inicializados hago lo siguiente creo dentro de cada constraint el índice del hash map es la variable y prefabrico una array list que corresponde al tipo de dato que reciben los constraints que es una array list donde se van a colocar constraints de tipo b y d en otras palabras para cada variable yo inicializo como vacío el constraint una vez que lo he inicializado hago un chequeo adicional que vale la pena porque de hecho es parte de backtracking donde me dice que cada variable debe de tener un dominio asignado entonces para el conjunto de valores que vengan en el dominio deben de existir las variables para las variables que se reciban dentro del dominio dentro del constructor deben de existir los valores correspondientes en el dominio entonces esto como lo chequeamos de forma rápida entonces decimos que si el dominio contiene la llave variable significa que está inicializado pero si no lo contiene entonces yo debo de lanzar una excepción para disparar el programa y debo de decir la variable variable no contiene un dominio que significa esto nuevamente el csp son variables a asignar y cada variable debe de tener primero que todo su dominio compatible discreto y finito y segundo los constraints que afectan a las variables y de momento los constraints están vacíos porque todavía mi csp no recibe el mapa de constraints entonces vamos a crear un método especial para recibir los constraints entonces podríamos crear public voice add constraint y recordemos que el constraint trabaja sobre los valores sobre las variables y dominios entonces tengo un método para agregar constraint dependiendo la variable o variables que sean parte del constraint entonces como lo hacemos recorro el listado de variables que se encuentren incluidos dentro del constraint ¿qué significa esto? cuando yo recibo un constraint puede involucrar 1, 2, 3, 4, 5, 8 variables y yo los tengo que asignar al listado de constraints que había prefabricado previamente en el cual tengo el estado de limitantes para cada una de las variables ¿cómo lo hacemos? entonces podríamos empezar que constraints punto get la variable que estoy considerando le voy a agregar el constraint que acabo de recibir recordándoles que este es el listado completo de constraints dentro del csp y la variable constraint es la que estoy intentando procesar y agregar o sea que para cada constraint nuevo y en cada variable dentro del constraint yo agrego la limitante ahora ¿qué debería de chequear? de acuerdo a backtrack que la variable que se encuentra en el constraint también sea parte del csp entonces recuerden que lo que nosotros tenemos dentro del csp es un listado de variables y el listado de variables tiene que contener la variable que viene dentro del constraint pero si no la contiene entonces yo lanzo una excepción y digo la variable variable no se encuentra en el csp entonces con el constructor y mi método utilitario yo tengo la estructura que me va a dar soporte a la ejecución del algoritmo de backtracking ahora bien como chequeo entonces que este sea o una asignación en particular sea compatible con todas las restricciones puedo tener también un método utilitario que chequee que para una variable yo pueda tener completa la asignación vamos a escribir ese método utilitario entonces yo digo public boolean consistent y lo que voy a medir es que mi variable sea compatible con una asignación o assignment en particular yo sé que este estoy utilizando mucho spanglish pero a veces es necesario ok como lo vamos a hacer con un método for each yo voy a recorrer el listado de constraints dentro de mi csp y obtengo los constraints para la variable que quiero chequear una vez tengo el constraint entonces puedo procesar esto sería la forma corta para no confundirlos utilizando el sistema de tipos lo que yo estoy haciendo es obtener el constraint sobre bid de la variable que me solicitan chequear entonces para esta asignación parcial yo debo de chequear 1, 2, 3, 4, 5 veces las que sean necesarias si todos los constraints las satisfacen entonces digo constraint punto satisfied si el constraint es compatible con la asignación si yo logro pasar de todos las asignaciones el grafo perdón el csp es compatible pero si por alguna razón no satisfago un constraint yo digo esta asignación es incorrecta y si es incorrecta probablemente retorne y fuerce a que consisten pruebo fuerza a que retorne a una nueva ejecución del algoritmo de backtracking bueno estos son métodos utilitarios recapitulando el csp está compuesto por variables los dominios para cada variable y los constraints para cada variable como primer paso del algoritmo cuando inicie el csp recibo el listado de variables y dominios los asigno y recorro las variables para crear en blanco los constraints y si por alguna razón alguna variable no trae dominio o no tengo equivalencia en el listado de dominios lanzo una excepción porque esta no es una asignación legal posteriormente tengo un método utilitario para agregar constraints para agregar constraints entonces obtengo el listado de variables del constraint y para cada variable realizo dos operaciones la primera es que chequeo que la variable que saque del constraint exista en el problema porque pueden darse situaciones donde esto no sea cohesivo que la variable no exista aunque venga dentro de un constraint si ese es el caso lanzo una excepción pero de lo contrario obtengo los constraints o el listado propiamente dicho de constraints y le agrego el que me adjunten al problema luego de esto entonces mido la consistencia de una asignación para una variable y esto se establece como obtener las limitantes específicas sobre esta variante y que el constraint a lo interior chequee que sea compatible con la asignación configurada actualmente recordándoles que cada problema tiene diferentes constraints y cada constraint versus una asignación debe de estar digamoslo así consciente si es o no compatible con la asignación de los valores ahora lo que nos toca entonces es el algoritmo de backtracking voy a hacer un pequeño cambio para tenerlo en la pizarra en la pizarra creo que ahí ya está vamos a hacer la transición un segundo listo bueno esquina inferior derecha la implementación canónica de backtracking lo que tengo en IntelliJ IDEA es el código fuente a implementar entonces backtrack como requerimiento es una implementación recursiva con la cual tengo un método que arranca con vacío en la asignación y el CSP y un segundo método que es ahora sí la implementación de backtrack el CSP como tal yo ya lo tengo inicializado por lo que debo de presuponer entonces que necesito un método que me dé como respuesta una asignación denominado backtrack que va a recibir como parámetro nada porque está arrancando en vacío y ahora sí voy a tener un segundo método con la misma firma donde mi objetivo es retornar una asignación de variables y dominios sobrecargo el método con el mismo nombre backtrack pero en esta ocasión recibo un assignment entonces el assignment tal y como yo lo he venido definiendo es una tabla hash donde tengo que para cada variable se puede dar un valor de tipo de y recibo la asignación entonces una vez está preparado el CSP yo lo que debería de hacer es invocar a backtrack con un assignment vacío y a partir de acá el algoritmo debe de arrancar entonces lo que nos queda es implementar el assignment completo bueno backtrack lo primero que me solicita es la condición de escape y la condición de escape si lo traducimos a español normal es si la asignación es completa o en otras palabras si cada variable tiene un valor como lo podría saber si tengo el mismo tamaño en el HashMap de asignación que la cantidad de variables por ejemplo este criterio podría variar el pseudocódigo es bastante flexible en este sentido entonces yo digo que si el tamaño del listado de variables es igual al HashMap de asignaciones ya terminé la solución entonces retorno el assignment eso correspondiente a la primera parte del algoritmo si la asignación es completa entonces retornar el assignment ok ya implementé la primera parte entonces empiezo a implementar el cuerpo del algoritmo lo segundo es seleccionar una variable no asignada ahora como sé qué variable no está asignada podríamos buscar dentro de variables por ejemplo comparar assignment versus variables esto lo podemos hacer de forma imperativa pero también de forma funcional entonces a través de un filter yo podría filtrar a las variables que todavía no se encuentren en el assignment de esto va a salir un listado pero yo solo necesito uno entonces la primera del listado que no se encuentra en el assignment la obtengo entonces digo que va a existir una variable b y a esta le vamos a denominar un assignment selecciono una variable no asignada esa es la segunda parte del algoritmo listo una vez que seleccioné una parte de una variable no asignada debo de iterar a través de los valores que pertenezcan al dominio de esa variable entonces a partir de la variable seleccionada yo realizo una iteración lo que yo necesito es iterar sobre el dominio de la variable que aún no ha sido asignada o un assign y a este le vamos a denominar el valor que se encuentra dentro del dominio ok para cada valor dentro del dominio de la variable la assignment y el cdcp realizar estamos dentro del valor vamos a dejar un pequeño mensaje para saber qué variable estoy procesando y qué valor y una vez que realicé la asignación perdón realicé la búsqueda del valor correspondo a probar una asignación la cual es un proceso de tres pasos número uno debo de crear una copia de la asignación anterior para tener área de trabajo número dos entonces debo de probar asignar un valor y número tres como estoy trabajando dentro de backtracking debo de verificar la consistencia de la asignación tal y como lo describe el algoritmo de alguna forma tengo que crear una copia posteriormente realizo una asignación y si el valor es consistente entonces empiezo con el procesamiento y si no yo retorno para probar otro valor como lo vamos a hacer entonces paso número uno yo creo una copia y le vamos a denominar local assignment que es igual a una copia tomando como base el assignment que recibí como parámetro esto es solo para tener área de trabajo porque lo necesito hacer si cambio directamente assignment porque recuerden que esto es una prueba donde puedo tener más de una asignación antes de ser consistente va a quedar que mi asignación en este paso queda sucia entonces yo creo una copia y sobre la copia comienzo a trabajar entonces voy a probar la asignación de los valores y digo local assignment punto puts la variable que sería un assignment y el valor realicé entonces la asignación pero como es un algoritmo de backtrack debo entonces de verificar si es consistente si es consistente lanzo la siguiente variable a través de una recursión y si no es consistente entonces debo de retornar haciendo la acción de backtrack entonces recuerden que dentro de nuestro código nosotros ya tenemos un método utilitario para verificar la consistencia en relación de los el valor que estoy intentando asignar y la asignación parcial local que estoy intentando si no es compatible no paso nada paso a la siguiente paso a la siguiente paso a la siguiente si agoto todos los valores y esto todavía no es consistente hago backtrack entonces yo podría decir que el siguiente paso en caso la asignación sea consistente es el resultado de invocar nuevamente backtrack con la asignación que resultó correcta y en dado caso el algoritmo no se haya encontrado o sea si el resultado en la siguiente ejecución no es null retorno el resultado o sea del siguiente paso obtuve resultado entonces esto va retornando dentro del stack de resultados pero si por alguna razón al terminar el for yo no tengo respuesta implica que no encontré solución y retorno null entonces side by side la asignación es completa primer chequeo retorno y escapo del algoritmo recursivo selecciono una variable no asignada y recorro cada uno de los valores de la variable que no ha sido asignada los posibles valores que pertenecen a su dominio una vez que pruebo los posibles valores que pertenecen a su dominio entonces creo una copia de la asignación anterior asigno y verifico la consistencia de esta asignación o en otras palabras si cumple con todos los constraints si cumple con todos los constraints es una asignación correcta si no cumple no pasa nada estoy recorriendo el dominio y pruebo el siguiente y el siguiente y el siguiente si dentro de todos los valores del dominio encuentro una asignación buena continuo con el siguiente a través de una invocación recursiva si dentro de todo el recorrido que hice del dominio la asignación nunca fue consistente entonces retorno como nulo esto está enviando de vuelta que no había una solución al menos en esta rama lo que implica que backtrack va mediante la recursión procesando cada una de las variables en base a la asignación anterior el estado actual del csp y el estado actual de csp que es la combinación de variables asignaciones y constraints entonces en relación con el backtrack presentado en pseudocódigo podemos encontrar pequeñísimas diferencias pero el objetivo es el mismo si el valor es consistente con la asignación entonces realizo un acción lo que sería correspondiente a esto y si no es consistente retorno nulo o en otras palabras retorno falla si el valor es consistente con la asignación entonces vuelvo a invocar backtrack lo cual yo hice en este resultado entonces una vez implementado el contrato para backtrack esta implementación de csp de hecho podría ser compatible con múltiples implementaciones de mi programa ahora bien que implementación voy a realizar el mapa de australia este que tenemos acá lo vamos a limpiar parece de primaria listo está limpio entonces lo que vamos a hacer es crear un constraint que represente el problema de la resolución del coloreado o el sombrado de áreas del mapa de australia y para esto le vamos a denominar australia coloring constraint entonces esta tiene que ser la implementación concreta del constraint y vemos que los valores de las variables o los nombres de las variables son de tipo string y los posibles valores rojo azul y verde también son string ya estamos bajando al nivel concreto una vez que extiendo la clase abstracta esto me obliga a que de alguna forma presente como resultado si se están o no cumpliendo las restricciones de acuerdo a australia entonces el mapa de australia lo que tiene son restricciones binarias alrededor de un lugar uno y de un lugar dos entonces estos lugares probablemente yo los debo de recibir al momento de asignar la constraint entonces yo digo que el argumento del constructor son el lugar uno y el lugar dos los asignamos pero pero como debo de cumplir con la implementación de constraint yo llamo al constructor del padre el cual recibe este mismo listado de variables entonces utilizo un convenience factor y method y digo que mi constructor en la clase padre recibe el lugar uno y el lugar dos recordándoles que este constructor es el que ensambla el listado de variables declarado en la en el contrato con la clase abstracta ok que chequeo debería de hacer básicamente debo de chequear que lugar uno sea distinto del lugar dos o sea que las variables que se involucran no sean la misma y implementamos esa desigualdad entonces return assignment o sea la asignación que el valor que se le haya asignado a la variable uno no sea igual al valor que se le ha asignado a la variable dos entonces como se interpretaría esto yo puedo iniciar un constraint involucrando por ejemplo a northern territories y a south australia cuando arranca el constraint entonces creo el listado de variables para que sea compatible con la implementación genérica de csp y también las almaceno como lugar uno y lugar dos como sé que la constraint ha sido satisfecha a partir de una asignación yo sé que los valores de la llave y el valor deben de ser diferentes para el lugar uno y el lugar dos una vez que yo sé que son verdaderos debo de tener un caso especial puede darse la situación en que la variable no se encuentre aún asignada entonces debo de medir si la asignación contiene el lugar uno o la asignación contiene el lugar dos debería de continuar la evaluación pero si alguno de los dos aún no ha sido asignado porque estoy en un proceso de back tracking si con que uno de estos dos todavía no esté en la asignación yo retorno que todavía es consistente a qué me refiero con esto si vemos el mapa en este momento cuando assignment está vacío está consistente solo que no ha finalizado la evaluación entonces es si western australia o northern territories no se encuentran dentro de assignment significa que no se les ha asignado un valor pero en caso de que ambos ya se encuentren dentro de assignment lo que compruebo es que los valores que se obtengan al buscarlos dentro del hash map no sean el mismo valor y con esto yo ya estoy chequeando que el constraint satisfaction problem sea correcto entonces como lo vamos a probar retornamos hacia el método main vamos a hacer esto un poco más pequeño porque aquí si voy a utilizar más código vamos a ver si puedo quitar esta barra listo entonces vamos a reubicarlo y comenzamos a plantear el csp bueno nuevamente el csp es un conjunto de variables dominios y restricciones las variables es lo más fácil entonces yo hago un listado de tipo string que es el tipo de dato de mis variables o de las identificadores que las representan y este va a ser variables que no es más que un listado de todos los estados entonces tengo en orden debo ser cuidadoso porque si deben coincidir mayúsculas y minúsculas y demás tengo western australia northern territories queensland south australia south wales victoria y tasmania ok entonces aquí me reañaría mi profesor de programa así no hago mucho tabulado entonces variables western australia northern northern territory south australia queensland new south wales victoria y tasmania ahora porque incluía tasmania de alguna forma tengo que provocar su asignación para fines prácticos tasmania puede tener cualquier color pero podría ser una vinculación entre victoria y tasmania para forzar a que al menos estos no sean iguales y que tasmania también participe en el proceso de asignación ahora lo que me corresponde es definir los dominios recordándoles que el dominio es red green y blue para esto entonces yo recorro las variables y para cada variable yo debo de crear un valor dentro de los dominios el csp me exige los dominios como un mapa de tipo llave valor donde la llave es el nombre de la variable y el dominio los posibles valores entonces este es de tipo string este también es de tipo string y esto es entonces un hash map que recibe variable y sus posibles valores para cada variable yo establezco un listado de valores en su dominio que serían rojo verde y azul con esto he construido el dominio entonces una vez que tengo variables y dominios ahora si instancio el csp csp sobre variables de tipo string y valores en el dominio de tipo string vamos a nominar el problema es igual a un nuevo csp que me exige en el constructor las variables y los dominios con lo que me toca asignar las restricciones y que son las restricciones constraints que yo ya establecí en mi clase australia coloring constraints que involucra siempre pares de variables entonces csp o problema perdón problema punto al constraint una new australia coloring constraint que recibe los dos lugares entonces de acuerdo a mi diagrama vamos a ir recreándolo western australia no es compatible con northern territory y western australia tampoco es compatible con south australia primer par de restricciones ok entonces south australia tampoco es compatible con northern territories la asignación está bien y procedemos al resto de variables por ejemplo queensland no es compatible con northern territory queensland y queensland tampoco es compatible con south australia entonces yo tengo una dos tres cuatro cinco restricciones entonces queensland tampoco es compatible con new south wales vamos a copiar arriba para que no me confunda con el tipa entonces los voy a ir marcando si no me voy a confundir en verde western australia y norte en territorios ya lo considere western australia los considere northern territories y south australia también northern territory y queensland está listo south australia y queensland está listo new south wales y queensland también está listo entonces sería agregar también new south wales y south australia que es este de acá sería ahora south australia y victoria new south wales y victoria y para finalizar y garantizar color victoria y tasmania entonces a partir del problema yo debo de obtener una solución ejecuto entonces el algoritmo backtrack y como resultado es una solución como un conjunto de variables y el valor completo asignado entonces como último paso system.out.println solución esto es algo que el ID marcó bueno recapitulando mi implementación de CSPs me permite expresar el CSP como un conjunto de variables dominios y las restricciones que aplican sobre el CSP en mi implementación yo creé un contrato de constraints en el cual tengo un listado de variables y un método dependiente del constraint para saber si una asignación en particular es correcta en otras palabras satisface las condiciones y constraints posteriormente trabajé una implementación del CSP como una combinación del algoritmo backtrack sobre variables dominios y constraints arranco el CSP con variables y dominios coloco un método utilitario denominado constraint y además de esto ejecuto ejecuto un algoritmo perdón un método utilitario de consistencia en el cual chequeo que para una variable en particular y sola únicamente una variable una asignación total o parcial sea consistente o en otras palabras cumpla con todas las restricciones posteriormente y de acuerdo a la teoría mi implementación de backtracking arranca con una asignación vacía entendiendo la asignación como los pares variable y valor y la asignación vacía entonces se utiliza para arrancar el algoritmo si está completa escapo del algoritmo recursivo si aún no es completa selecciono una variable no asignada y para cada valor no asignada perdón para cada posible valor de la variable no asignada hago la prueba lo asigno en una copia y pruebo entonces la consistencia y si es consistente paso a la siguiente variable si aún no es consistente paso al siguiente valor y si llegara a agotar todos los valores me quedé sin opciones y backtrack esto va regresando y retornando nulos hasta que vuelvo a retomar la ejecución entonces si todo está bien programado en este momento se debe de ejecutar bien mi programa entonces voy hacia up y lo vamos a probar ok entonces veamos el recorrido western australia estableció como valor el rojo este era el fácil posteriormente fue hacia northern territories el primer valor que se probó fue el rojo pero como este no es consistente entonces se hizo backtrack y se le colocó el color verde se mantiene la consistencia esto viajó hacia queensland y el valor es rojo se mantenía la consistencia luego luego fuimos hacia south australia se probó el rojo esto no es consistente luego se probó el verde esto tampoco es consistente y luego se probó el azul esto mantuvo entonces la consistencia new south wales de acuerdo al orden originalmente era rojo esto no es consistente el siguiente valor es entonces el verde este si fue consistente y pasamos entonces a victoria que se llenó nuevamente en orden en el cual se colocó el rojo y por último tasmania con la solución o la restricción falsa probó el rojo que de hecho si era consistente pero no pasa nada luego de esto se le asignó el verde y la solución completa al problema de coloreado es la que yo tengo en la gráfica western australia rojo new south wales verde victoria rojo tasmania verde northern territories verde queensland rojo y south australia azul entonces noten que el algoritmo si se equivocó y de hecho se equivocó varias veces pero probando la consistencia mientras voy realizando la asignación yo pude ir corrigiendo hasta tener una asignación completa para finalizar el ejercicio entonces voy a depurarlo para que veamos su comportamiento en cámara lenta vamos a regresar a mi escena sin el gráfico así vemos como se ejecuta el algoritmo ok primero se colocaron todas las variables luego de esto lo finalice ok se colocan todas y cada una de las variables luego todos y cada uno de los dominios entonces cada uno de estos tiene como valores rojo verde y azul rojo verde y azul y eventualmente rojo verde y azul rojo verde y azul una vez ensambladas los valores y sus dominios entonces se procede a las restricciones entonces yo tengo el problema como un conjunto de variables dominios y constraints donde cada constraint entonces tiene que existe una constraint entre western australia y northern territory y una constraint entre western australia y south australia y para las otras por ejemplo tomemos south australia south australia también tiene la restricción equivalente no es compatible con western australia ni es compatible con northern territories porque es el central el que es incompatible con 5 variables más por eso están del 0 al 4 entonces ejecuto el algoritmo de backtrack que invoca a la parte o a la forma recursiva y originalmente arranco con un assignment vacío estoy en la condición completa no por lo tanto tengo que seleccionar una variable no asignada dentro de las 7 posibles ¿cuáles son las 7 posibles? todas y cada una de las que no están asignadas realizo el filtrado y la primera vez se seleccionó por orden en el que se insertaron western australia cargo entonces los dominios de western australia y los dominios de western australia en este momento el primero es el rojo entonces en la ejecución digo estoy evaluando western australia con el valor rojo creo una copia local del assignment entonces local assignment es vacío realizo o hago la prueba de asignación y dentro de local assignment hay una primera asignación la asignación es que en este momento estoy haciendo la previa para que western australia sea rojo si es consistente y el consistente entonces realiza la siguiente evaluación obtengo los constraints que involucran a la variable vamos a ejecutar esta porción de código y los constraints que involucran a la variable son dos western australia y south australia y western australia y northern territories entonces para cada constraint chequeo adentro del constraint si está satisfecha la asignación o en otras palabras ejecuto la implementación concreta de satisfy como no contiene la asignación todavía o si la contiene entonces comparo que no sean iguales todo bien es consistente luego sigo probando los valores cuando es consistente retorno y ejecuto backtrack y eventualmente obtengo la solución final ok yo sé que este algoritmo es un poco más complicado que los que comúnmente revisamos pero con esta interfaz que yo acabo de implementar siempre y cuando tengan la capacidad de implementar el constraint unario o binario o de high order con la condición satisfied automáticamente pueden resolver cualquier csp solo con que planteen bien la restricción entonces eso sería todo por hoy y nos vemos en un próximo algoritmo y nos vemos en un próximo Gracias.